Hola chicos, ¿todo bien? Estamos aquí para más un video de la serie Iscar que te lleva y hoy estamos en el restaurante Colo Resto Bar que queda en el casino de Puerto Madero. Vamos a disfrutar de la tradicional picada argentina. Invito a ustedes a venir conmigo. Para empezar pedimos una cerveza tirada que sale 110 pesos. Así que ¡salud! Bueno, pedimos una picada para dos personas que sale 470 pesos. Y bueno, vamos a disfrutar. Viene jamón crudo, mozzarella rebozada, langostino, queso, roquefort, aceituna, un paté, pan, jamón, tomate, acá viene un pan de campo y acá creo que manteca. La picada es la versión argentina del tapeo español con el antipasto italiano. Y es una entrada compuesta de varios ingredientes que han servido al mismo tiempo. que la picada y aquí es la primera vez. ¡Vamos! 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 Bueno, la picada está riquísima. Todavía hay cosas para comer, pero ya son rellenas. La picada es para dos personas, pero creo que se come hasta tres. A mí me encanta el ambiente en el casino y toda esa onda. En los sábados hay DJ. Y creo que en los viernes hay música al vivo. Y dije, pero no me acuerdo bien. Así que bueno, espero que les haya gustado. Fue un video cortito, pero no había mucho que mostrar. Y bueno, si te gustó me das un like, si te gustó mi canal y te gustó. Un beso y hasta el próximo video. ¡Bye!